de Eloy Santana. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, Carolina. Un placer escucharte. Y antes que nada pido disculpas a la audiencia porque estoy incubando una gripe. Ay, Eloy, estás malito. Le mando saludos y les pido disculpas. Estás malito ahí con una gripe, ¿no? Sí. Qué incómodo es, ¿no? Estos cambios de tiempo ayudan, y yo que estoy todo el día tirado en la calle, pues ayuda a que me vengan con más frecuencia de lo normal estos procesos gripales que antes no me solía poner casi nunca malo, pero ahora estoy en la calle, dentro de la oficina, salgo otra vez. Bueno, Eloy es que ya el tiempo está cambiando, ¿eh? Ya se nota el fresquito y hay que abrigarse. Afortunadamente está cambiando. Y necesitamos esa lluvia, así que que llueva, que lo haga así serenito, ¿no? Eso, eso digo, así que no lo haga. Y ya tuvimos una mala experiencia hace ya un tiempo. Cada vez que se pone a llover fuerte me... ¿Te acuerdas de que yo, no? Sí, lo tengo grabado a fuego y... Y bueno, y nada, la lluvia es necesaria, que venga toda la del mundo, pero de forma serena, sí. Pues sí, que llueva, suave, que no queremos lluvias torrenciales, por favor, que tenemos malos recuerdos. Vamos a hablar con Eloy sobre el asfalto. Que Telde necesita el asfalto en muchas calles, ¿verdad, Eloy? Bueno, dos de las demandas más importantes para este gobierno es la limpieza viaria y el asfalto en las calles. Esto, y a mí me ha tocado la bendición o la cruz de tener que representar a las dos. Pero bueno, estamos trabajando, hemos conseguido sacar bastantes proyectos de asfalto para la ciudad con la ayuda de todos los estamentos, organismos supramunicipales y algunos proyectos locales. En este caso, con el FEDECAM, pues viene 1.210.000 euros en asfalto para este año, viene otro 200.000 euros del vía al costero también para este año y después vienen otros 420.000 euros en el año 2018. Con cooperación también estamos a puntito de que se hagan las obras en diferentes barrios, como puede ser en La Garita o en El Calero. Estaremos, me imagino que finales de diciembre o principios de enero y con proyectos locales, pues haciendo lo que se puede en diferentes barrios, como ha sido también en La Garita, como ha sido en Mar Pequeña, como ha sido en Cacerones, como está siendo ahora mismo en los alrededores de Nareas. Además, obras complementadas con arreglos de aceras y con arreglos de pluviales para un poco, bueno, pues donde nos metamos, pues intentar dejar esa zona que no le haga falta otra vez, pues ejecutar obras en ella durante un periodo largo de tiempo. Hacerlo bien, ¿verdad? Para que cuando las cosas se hacen bien no hace falta volverlo a tocar hasta dentro de mucho tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, la realidad es que hacía falta asfalto en la ciudad, hacía falta asfaltar en muchos y diversos emplazamientos y, bueno, pues con la ayuda de los organismos supramunicipales, en este caso Gobierno de Canarias y Cabildo, hemos logrado, pues conseguir una importante cantidad de dinero en asfalto. Un millón seiscientos y pico mil euros en dos años está bastante bien y además atendiendo sobre todo a los criterios de necesidad, de demanda, de urgencia y a un posible equilibrio territorial para distribuirlo a lo largo y ancho de la ciudad de Téaldeo. Con lo cual, barrios como La Arradura, que desde el año ochenta y pico no veía asfalto, San José de las Longueras, el mismo camino de Cruz de Jerez, Las Huesas, La Costa, el centro de Téaldeo, muchas de estas calles, pues, se verán beneficiadas por asfalto a lo largo del año. Oye, por cierto, en la revista de Reojo, para todo el que lo quiera leer, también lo puede hacer a través de la aplicación móvil, descargando de forma gratuita para iOS y para Android, de Reojo, la revista, pues tenemos este artículo sobre, a ver qué cámara tengo yo ahora, ahí, aquí, ahora, este artículo sobre el asfaltado llega a Téalde con el nuevo año, lo pueden leer, además aparece también en la fotografía nuestra alcaldesa Carmen Hernández, junto a ti, junto a ti, Eloy. Así que, no se lo pierdan. El asfaltado, algo que es demandado de hace mucho tiempo por la ciudadanía, ya parece que está siendo la realidad, ¿verdad, Eloy? Satisfecho, entonces, imagino. Bueno, nos queda mucho por nosotros, lo que queremos es que de aquí al 2019, que la mayor parte de los barrios de Telde ha faltado, si no todos, porque son 73 barrios con muchísimas calles, es imposible llegar a todos, pero sí que, por lo menos, las vías que registran un mayor potencial de paso de vehículos, pues que queden asfaltadas. Y, por otra parte, pues lo que decía antes, teniendo criterios de demanda ciudadana por razones de seguridad, que eso es lo primordial para nosotros, que no se nos caiga la gente y que la rodadura del vehículo, pues no haya problemas de seguridad a la ciudadanía que conduce. A partir de ahí, pues bueno, lo seguiremos complementando con obras de aceras y obras de pluviales para intentar, pues bueno, llevar de la mano este tres tipos de obras y que, bueno, pues cuando se asfalta un barrio, pues se quede terminado en su mayor dimensión en lo referente a esto. Eloy, y si el asfalto preocupa a la ciudadanía y es algo que demanda, también nos preocupa la limpieza. Y ahora que vamos a estar en unos meses, estamos ya en un mes muy navideño en el que van a haber muchos actos en telde, supongo que el dispositivo de limpieza está ya preparado, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, nosotros no nos cansaremos de decir lo mismo. Hemos heredado unas pocas herramientas para la limpieza de telde, no la limpieza como nosotros querríamos. Estamos luchando para cambiar esa realidad, pero de momento nos encontramos con que la situación de la herramienta coyuntural para limpiar la ciudad es la que es. Entonces, bueno, lo que seguimos es trabajando para maximizar la eficiencia de los equipos de limpieza, trabajando para mejorarla y caminando inexorablemente la búsqueda de las nuevas formas de limpieza de la ciudad, que es atendiendo a razones de recogida de envases, a una razón más medioambiental que la propia limpieza mismo. Con lo cual, estamos potenciando todo lo que significa la recogida de residuos en forma de envase, o la selectiva en este caso, para ir disminuyendo en este caso en la orgánica. Necesitamos la colaboración de la ciudadanía en mantener la ciudad lo más limpia posible y nosotros vamos a seguir trabajando en lo que podamos con las herramientas que tenemos. No es fácil. Tenemos 73 barrios y limpiar 73 barrios con casi 102 kilómetros cuadrados desde la costa hasta la cumbre no es tarea fácil. Pero ya te digo que trabajamos por una mejora de la limpieza en la ciudad y con esto, bueno, si la ciudadanía nos puede ayudar, mejor que mejor. Hablaba yo la semana pasada, o la anterior creo que era la semana pasada, con el concejal también que lleva limpieza en Santa Lucía y hablábamos de eso, de la importancia de concienciar, porque Eloy, tú eres una persona que denuncia cuando ocurren ciertas cosas en nuestro municipio y hace bien, la verdad. Lo hablaba con el concejal de Santa Lucía de la importancia que es concienciar a los ciudadanos de que ellos mismos tienen que mantener su ciudad limpia, porque lo mismo que has denunciado tú a través de las redes sociales, lo he visto yo con mis propios ojos, de personas, yo pienso que son gente muy joven la que hace eso, además porque, más que nada porque los envoltorios de esas comidas invitan a ser consumidas por gente muy joven que las dejan en cualquier lugar. Cerca de ti ahora mismo. Sí, la verdad. Esta es la carretera que conduce desde La Huesa a tu barrio. Sí, además es una calle que yo antes cogía mucho porque tenía mi caballo en La Huesa y esa carretera la conozco perfectamente. No la he visto porque hace mucho tiempo que no paso por esa zona. ¿Cuántos sacos de escombro cuentas ahí? Muchos. Bueno, más de 30 sacos de escombro, teniendo dos espacios verdes para su vertido, en este caso el punto verde o el punto limpio. En fin, yo, aunque me tire piedras en mi propio tejado, yo soy un nacido de las redes sociales, en este caso de Facebook, y denuncio lo que yo creo. Bueno, no lo puedo denunciar todo porque yo todos los días veo mil disparates. Pero sí que denuncio las cosas que me parecen graves. Hace poco en el Barranco Silva tiraron 10.000 kilos de sardinas, por ejemplo. Un domingo tuvimos que poner en marcha... Con lo que eso conlleva. Claro, con todos los problemas de infección y de sanidad y de salubridad que lleva este tema. Tú imagínate que pase cualquier persona que coja dos cajas de pescado y se la llevan para la casa, por ejemplo. Entonces... Hombre, también hay que ser... Bueno, pero... Pero hay de todo. Hay veces que la necesidad también hace... No, y no lo sé. Yo no te sé decir, Carolina, porque si hay gente que pueda ser capaz de tirarla, también puede haber gente que sea capaz de recogerla. De cogerla. Y incluso venderla. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas yo creo que ayuda a que nos vayamos concienciando. El irlo denunciando. Hace poco, en la carretera de Ginámar, en la zona conocida como el Frigo, nosotros lo conocemos como el Frigo, es una carreterita donde aquello es un desastre y entran los camiones a verter de cualquier manera. Pues gracias a la colaboración ciudadana se cogió a uno de los que estaba vertiendo. En fin, necesitamos que la gente, la ciudadanía, te hablo de una minoría, afortunadamente esto es una minoría, pero que hace muchos años, tire la bolsa de basura dentro de los contenedores, que si el pisante está roto, ya les pedimos disculpas. Alguna vez el mismo mecanismo del camión, el proceso que tiene de carga de estos contenedores, rompe el mismo pisante, bueno, pero tiene su asa para poder abrir. Su tirador para abrir la tapa. Vamos Eloy, el que quiere tirar la basura correctamente lo hace. Efectivamente, que se miren cuando pasa el camión del ayuntamiento a recoger los trastos, que tenemos dos espacios verdes para poder tirar los escombros, o en este caso los trastos, es para los trastos, no para los escombros, pero recogemos los escombros también. Y en fin, vamos a intentar mantener entre todas las ciudades. Y la ciudadanía en general, los que nos están escuchando, que también nos escucha gente joven, que cuando se comen una pizza y unos refrescos, no nos dejen tirados en la calle. Que busquen una basura, que seguro que hay alguna cercana. Este día, también lo colgaba en el Facebook, por detrás de mi caso, en la calle principal, con, no sé, esa calle, ¿cuántas papeleras puede tener? Ocho, diez, no lo sé. Comida de un centro comercial importante, o de un negocio de comida rápida importante, pues tirar a la acera, pero en medio de la acera. Hay que hacer más campañas, ¿no? El hoy de concienciación, yo creo que es fundamental. Estamos trabajando en intentar conseguir esas campañas. Lo que pasa es que no es fácil, nos encontramos en un plan de ajuste, nos encontramos en situaciones duras de un ayuntamiento que estamos sacando para adelante. Entonces, claro, claro que hace falta un montón de cosas más. Hace falta mejor servicio de limpieza, hace falta más campañas de concienciación, hace falta un montón de cosas. Pero bueno, en dos años hemos logrado darle una vuelta en positivo a la ciudad en muchos de los aspectos, en muchos de los aspectos que la ciudadanía todavía no nota, pero sí que es necesario barrer primero la casa por dentro para poder empezar a barrer la acera. Y en eso estamos trabajando. Y bueno, pues una de las espinitas que tenemos es que el servicio de limpieza de la ciudad mejore de forma exponencial y estamos trabajando en ello. El 2018 va a ser un buen año, ¿no? Por lo que nos cuentas, hay que mirarlo en positivo y hay muchas cosas que se van a hacer. Por ejemplo, el asfaltado. Bueno, el asfaltado y las obras. Hemos inaugurado hace poco el pabellón, en este caso, un área, un área polivalente que sirve para una multitud de actitudes en el centro de Telde. Estamos trabajando para inaugurar lo más pronto posible el pabellón Juan Carlos Hernández que llevaba más de 13 años cerrados y que, bueno, en dos años hemos conseguido ya prácticamente terminarlo a falta de detalle para abrirlo y queremos hacerlo cuando esté en perfectas condiciones que abrir un espacio tan grande pues genera genera siempre algunas algunas inquietudes. Estamos trabajando en el bueno, pues en el nuevo ayuntamiento, en el Cubillo, en este caso, un edificio de usos múltiples que va a ser el nuevo ayuntamiento y también, bueno, pues una infraestructura bastante considerable y esperamos que a mitad del año 2018 esté terminado. ¿A mitad del 2018 ya podrán empezar a trabajar dentro del nuevo ayuntamiento? Por lo menos las primeras cositas las conserjerías, en este caso los conserjes para sacar los certificados de residencia y este tipo de cositas las normalidades del día a día de lo que necesita la ciudadanía para viajar y tal pues que el ayuntamiento empiece, comienza a funcionar para que bueno, es que hacer el proyecto de traslado de esto lleva su tiempo estamos ya esto lo está trabajando el cabildo porque esto además es todo con ayuda del cabildo afortunadamente y bueno, pues estamos trabajando para que a mitad del 18 comience a bueno, a tener la ciudadanía teldense una infraestructura a la altura de lo que se merece una ciudad como Telde. Por supuesto, con el FEDECAM van a venir mil y una obras que se están trabajando el nuevo mercado municipal hacer un mercado pues bueno, pues no solo que reactive la economía para las familias que viven del mercado municipal y las familias que asisten al mercado municipal que afortunadamente son muchas sino que además también se convierta en un espacio de ocio y restauración en la medida que se permite que se ponga acorde al siglo XXI. Los accesos un proyecto importante de la playa de Melenara como es la mejora de los accesos y aclimatarlo al siglo XXI. Diferentes proyectos de los fondos de desarrollo de Canarias que van a hacer que Telde se muestre como lo que realmente es, como una ciudad grande y potente. Eloy, estamos terminando el 2017, es tiempo de hacer balance. ¿Cuál sería el tuyo de este año? Bueno, este año ha sido un año que me he seguido o nos hemos seguido partiendo la cara del departamento de limpieza por intentar mantener la ciudad más limpia, insisto, con las herramientas que tenemos, no es fácil, pero hemos hecho todo lo posible y sobre todo, bueno, después de haber heredado la Consejería de Obras Públicas, de vías y obras, pues intentando llevar a cabo todos los proyectos habidos y por haber, sobre todo, en materia de mejorar las condiciones de seguridad y las condiciones de mejora para la vida de la ciudadanía teldense, con lo cual, yo, bueno, haber sacado para adelante muchos de estos asuntos, haber sacado para adelante el FEDECAM, planes de cooperación, planes locales de asfalto y haber mantenido la ciudad lo más limpia posible, creo que no es para darse golpes en el pecho, pero estamos satisfechos de haber ido trabajando y de establecer las bases para un buen año 2018. Un buen año 2018, que es lo que quiere, ¿verdad?, la ciudadanía. Bueno, a la ciudadanía hay que seguirle instando positividad, olvidar los periodos negros que ha tenido la ciudad en muchas de estas épocas y que la ciudadanía vuelva a sentir el orgullo de ser teldense, que yo creo que por algún tiempo, en algunos periodos negros de esta ciudad se perdió. Yo me metí en política porque, bueno, cuando tenía mi empresa viajaba a Madrid y se conocía Tel de un tiempo en el que se conoció Tel de por el caso Faikán, por no sé qué y eso me daba muchísima lástima. Y, bueno, pues cuando me invitaron a participar en el proceso de cambio de la ciudad, no podía quejarme de nada si no hubiera aceptado ese reto. Y aquí estamos y muy contento de haber pertenecido al equipo de Carmen Hernández para intentar darle un volco a la ciudad. Oye, por cierto, Carmen Hernández, alcaldesa de Tel de, que estará con nosotros este miércoles, será la última intervención del año de Carmen aquí en PCL. Esperemos que esté en el 2018 con nosotros y que nos cuente muchas cosas. El miércoles dentro de dos días hará, pues ella también, un balance de este año 2017 aquí en nuestro estudio en directo. Claro. No te lo pierdas, Eloy. Segurísimo. Además, que también lo van a poder ver como te están viendo a ti a través de nuestro streaming de PCL Radio. Mucho que hacer, ¿verdad? Mucho por hacer, Eloy. Y el equipo que conforma ahora el gobierno está unido para ello. Por supuesto, es que si no estamos unidos esto no lo resiste nadie. Esto primero tienes que tener una capacidad de compromiso excepcional porque esto es duro, bastante duro y por supuesto tiene que haber pues bueno, buena predisposición y buena colaboración que la hay por parte del equipo de gobierno y en este caso este pacto formado por Nueva Canaria Coalición Canaria y CCD. Perfecto, nos estamos ayudando unos a otros y están saliendo las cosas para adelante. Oye, con mucho sacrificio y con mucha voluntad por nuestras partes pero bueno, pero es así. Aguras, entonces que esto va a continuar. Tiene que ser un proyecto largo, Carolina. En cuatro años no se puede sacar una ciudad como esta de la Tolladero. Esto siempre tiene que ser un proyecto a diez años normalmente, ¿no? Los problemas eran muy gordos y se están, bueno, pues mira, el nuevo plan de pago expropiado o que el Tribunal Superior de Justicia crea ya en nosotros que se esté pagando. En fin, todo este tipo de cosas son detalles muy gordos que la ciudadanía no ve pero que hace falta solucionar primero lo que te decía la casa por dentro para podernos dedicar a limpiar la calle, diríamos, ¿no? Y en eso estamos trabajando cada uno en su parcela. Hay unos que tienen algunas parcelas más importantes que otras porque es, bueno, pues este tipo de situaciones la alcaldesa o la concejal la Celeste López que son, bueno, pues llevan áreas muy importantes para nuestro ayuntamiento y después, bueno, pues a mí me toca la suerte de dirigir o de llevar a cabo pues cosas, proyectos, ejecuciones de obras que lo nota más la ciudadanía y en eso es en lo que estamos volcados. Eloy, para terminar, que sé que te tienes que marchar, un mensaje para todos los ciudadanos que nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, pues nada, aquí vamos a seguir trabajando, haciendo lo posible para que la situación siga tornándose mejor. Trabajamos para la ciudadanía teldense, para eso nos han votado y para eso estamos aquí y desde este gobierno y yo como concejal de mis materias pues les deseamos unas felices fiestas con mucha paz y mucho amor que falta nos hace. Eloy, muchísimas gracias por haber estado. Feliz año, feliz Navidad y nos vemos el año que viene si Dios quiere. Gracias a ti Carolina y a todo el equipo de PCL Radio. Nosotros nos vamos a publicidad Gilberto y regresamos enseguida, no se vayan. ¿Necesitas comprar, alquilar o vender una propiedad? Confía en Ada González de alquila2.com Visita www.adagonzalez.alquilad.com